Con una inversión de poco más de 2 millones de pesos, el gobernador Gavino Cue Monteagudo realizó la entrega de instrumentos musicales a comunidades de las ocho regiones del Estado, esto como parte del programa de fortalecimiento a la música de Oaxaca. Con esta acción suman 900 instrumentos entregados a 170 bandas en el Estado, mismos que representan una inversión de 18 millones de pesos. El mandatario estatal resaltó la riqueza musical con la que cuenta el Estado, que se muestra a nivel internacional. Puso como ejemplo la participación de músicos oaxaqueños en la próxima visita del Papa a México. Asimismo, anunció que este año se realizará la entrega del nuevo edificio del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, de igual forma la entrega de la realización de la Ciudad de los Archivos, que permitirá rescatar y modernizar el archivo histórico del Estado. Estamos pues refrendando nuestro compromiso con el fortalecimiento de las expresiones musicales de nuestra gente mediante la entrega de un importante lote de instrumentos musicales que en su conjunto representan el día de hoy una inversión de casi dos millones de pesos. Con esta entrega, el gobierno de Oaxaca cumple con sus músicos, quienes son artífices para la salvaguarda de las tradiciones, de la raíz creativa que ha distinguido históricamente a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.